Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadada de todo te reías Por imploras cariño aunque sea por piedad ¿Dónde está tu orgullo? ¿Dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencida me digas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amada Hoy que estás acabada que lástima me das Maldito corazón me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta cual la gustamos todos Si a ti te había tocado no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha golpeado Fallaste corazón No vuelvas a apostar Maldito corazón No vuelvas a apostar Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta Cual apostamos todos A ti te había tocado Nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar Cuando vuelvas a apostar CC por Antarctica Films Argentina